La empresa empezó hace 34 años, siempre dedicada a la ropa infantil. La marca Tomáticos como tal arrancó en el año 93, antes teníamos nuestra marca Carolina. Está dedicada totalmente a la ropa infantil en edades de 0 meses hasta más o menos los 12 años para niños y niñas. Siempre nuestra marca y hemos enfocado mucho al uso del algodón. Actualmente utilizamos más o menos el 90% de todas nuestras pretas son hechas en algodón Cotton USA. Nos encanta esta fibra porque es una fibra natural que representa para los niños frescura, confort y es excelente. Para nosotros el algodón es el alma y es la base de nuestras prendas. ¡Gracias! ¡Gracias!